Muy bien, ¿ah? Sí, es una recomendación importante. Oye, le vamos a contar a la gente, usted que está conectado, primero que todo, ¿ah? Que en esta... ¿Cuántas semanas llevamos del año? ¿Tres? Sí. No me equivoco, ¿no? Claro, tres semanas, cumpliendo la tercera semana del año, y de pronto, de hecho el lunes lo hablamos, que podía ser el día más triste del año, porque de pronto uno dice, tengo una proyección y me voy enterando ahora que está difícil, que no es tan fácil, que a lo mejor no voy a tener la suficientemente fuerza o la convicción, y de repente vamos a empezar a vivir el año sin tanto optimismo, y eso puede pasar, eso puede suceder. La pregunta es, ¿cómo vivir o cómo afrontar la vida con optimismo? ¿Se puede? ¿Es posible, o no? Todos tenemos problemas, no se trata de evadirlos, no se trata de tener una vida perfecta, ¿cierto? Porque no va a pasar. Como que no existen, porque vamos a seguir sorteando dificultades de la vida, de eso se trata la montaña rusa, pero también queremos saber cómo poder hacerlo desde un punto y un ángulo que nos permita ser un poquito más felices dentro de lo que nosotros queremos lograr en nuestra vida. Y para eso tenemos a un experto, él ya es parte de tu conexión matinal, parte de nuestra casa televisiva. Bueno, le vamos a decir al experto que nos diga entonces si vivimos o no vivimos con optimismo, si es que se puede o no, parte de la casa, está con nosotros, Víctor Apolinario. ¡Eso! ¡Víctor Apolinario! ¡Víctor, un hombre optimista, optimista! ¡Qué lindo tenerte aquí y comenzar así, cerrando la semanita! ¡Qué ventaja, además! ¡Ah, no lo pasa mejor, vive más sano! ¡Ser optimista! ¡Ah, cierto, 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 Víctor, por favor! Así es. ¿Pero efectivamente se puede lograr? Yo creo, a ver, yo creo que es tan simple como vivir. Nosotros podemos, nosotros estamos vivos, ya desde ahí debiéramos agradecer, pero creo que es muy importante, es relevantísimo tener una visión optimista sobre la vida. Estamos vivos, estamos viviendo, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque nosotros también podemos escoger, ¿cómo va a ser nuestro día? Decían hace un rato sobre las temperaturas altas. Sí. Y digo, bueno, a veces cuando estamos en invierno esperamos que hayan algunos días con sol y los esperamos y el día más nublado y llueve y hace frío. Entonces, tomemos lo que hay, quedémonos con lo mejor del día, de este tiempo. Oye, pero cuando hablamos de optimismo, hablamos entonces como de decir qué es lo que tengo y agradecerlo o bien prepararme previo a vivir la vida con optimismo. O sea, antes de vivirla, ya vivirla como en positivo. Porque, mire, te lo digo porque hace muy poquito hablé con un amigo y me decía, fíjate que a veces la gente que se prepara todos los días a ser optimista o estar contento siempre, de repente dicen, somos humanos, también nos tenemos que enojar. También podemos levantarnos con el pie izquierdo. Pasa, ¿no? Entonces, el optimismo, ¿nos afrontamos desde antes? ¿Lo tenemos que reactivar antes o...? Yo creo que nos acostumbramos. Dos cosas. Primero, yo soy zurdo, así que me levanto con el pie izquierdo. Ok, era un dicho. Todos los días. Pero esto debe haber vuelto un poco el sentido hasta de la frase. Yo creo que nosotros nos podemos acostumbrar un poco más a actuar de una forma optimista. Dificultades van a haber y siempre van a haber. Donde hayan humanos van a haber dificultades. Sí, eso es parte de nuestra naturaleza. Porque valoramos cosas distintas, porque pensamos distinto. El día va a ser así, va a tener dificultades, va a tener desafíos. El tema es no abatirnos con esas dificultades. No inundarnos, no quedarnos en eso. Dificultades van a haber. Quiero una casa, hay 500 dificultades. Las tasas de interés están altas, no puedo conseguir un crédito, lo que sea. En el trabajo, no todo el mundo te va a querer, no todo el mundo te va a aceptar, no todo el mundo va a estar de acuerdo. El tema es cómo nos ponemos, valga la redundancia, de acuerdo con la otra persona para tener un mejor día. O para llegar, como decía un amigo, la fiesta en paz. Yo creo que es súper importante acostumbrarse a tener una visión optimista. De lo contrario, nos podemos acostumbrar a otro enfoque, a otra visión. A batirnos, a vivir en el dolor, en la queja, en la crítica, en el cuestionamiento permanente hacia otras personas. Y eso tiene un costo. Y un costo que desenergiza. O sea, es algo que efectivamente te va a mantener con una densidad importante. Pero, ¿cómo lograr esa permeabilidad de la que tú hablas? O sea, si bien, no sé, ejemplo, estoy en el trabajo, estoy en mi vida personal, hay alguien con quien yo tenga que compartir sí o sí, pero siento que no fluye, pero no quiero que eso me afecte a mí, ¿cierto? Me afecte a mi persona, a mi sentimentalidad. ¿Cómo se logra eso y mantener ese positivismo? En términos muy simples, la pregunta es muy importante porque yo diría, en términos simples, evalúa cuántas horas del día te quedan. Tal vez estás iniciando el día. La relación no fluye, tuvimos un problema la semana pasada, pero por lo menos me queda el día completo o me queda la tarde. ¿Qué voy a hacer para que esto sea un poco más llevadero, un poco más simple, un poco más sano también? Porque a veces nos inundamos de energía o de emociones más bien negativas. Entonces yo diría, haz un cálculo. ¿Cuánto te queda? Tal vez estás endeudada, endeudado, tal vez tienes problemas económicos. Sí, pero tienes familia, tienes hijos, tienes que seguir adelante. Entonces evaluar yo creo que ayuda mucho porque las personas que son optimistas tienen varias ventajas. Y además no me refiero a optimismo con ese optimismo iluso, ese optimismo ingenuo, ese pensamiento positivo ingenuo, porque no es ver todo y maquillar todo de positivo. Es seleccionar qué de positivo hay en las situaciones del día a día o de nuestra vida. Y justo te iba a preguntar algo similar, si se puede ser demasiado positivo. A lo mejor ustedes han escuchado de personas que ven todo tan... me va a salir bien, que después dicen, le puse demasiadas expectativas a algo y la realidad no se dio así. Entonces no voy a ser tan positivo la próxima vez, no voy a ser tan optimista. Tengo que aterrizar. ¿Cómo saber hasta dónde ser positivo? O lo que tú decías, tal vez uno lo está haciendo de alguna manera infantil o maquillando la situación, tapándose los ojos ante algunas cosas. Yo creo que hay que ser pragmático. Yo creo que efectivamente vivir con los pies en la tierra ayuda un poco, pero evaluemos todo. Porque una persona optimista lo que hace es orientarse a ver oportunidades. Siempre hay oportunidades. También hay dificultades, también hay conflictos. Pero veamos todo. No nos quedemos con una sola parte. No nos quedemos con el... Ah, es muy difícil. No, no lo voy a intentar. Es que siempre cuesta. Te diré, ya, de acuerdo, cuesta. ¿Te preparaste? Entonces creo que tener una visión un poquito más pragmática, más concreta, más observando todos los elementos, ayuda. No nos sirve cegarnos ante las dificultades y decir, no, todo es positivo, siempre va a ser. Eso no es pensar. Eso no es pensar. Eso es quedarse en la capa más superficial. Situación pronóstico de eso no va a funcionar. No te va a funcionar porque no te preparaste, no te estás vinculando con una tarea o con un aprendizaje o con un desafío. Lo estás eliminando, de hecho. Dices, no, todo va a salir bien. Es como solo tener la esperanza. Yo creo que hay que ponerse un poquito más en acción. Y a eso me refiero con seleccionar las oportunidades. Yo creo que siempre hay oportunidades, pero las oportunidades hay que tomarlas. Víctor, bueno, mucha gente que puede decir, a lo mejor, no, en realidad he sido optimista mucho tiempo y no me ha servido de nada. Entonces, puede ser por lo que tú dices, este optimismo que es, me quedo sentado y espero que las cosas pasen porque yo sé que va a resultar. Pues yo sé. Yo tengo fe. Que tener fe es una cosa y ser optimista es otra. Entonces, cuéntanos un poquito las ventajas de ser optimista. De la mano, por supuesto, de qué es lo que tenemos que hacer. Aparte de decir que nos va a ir bien, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Cómo nos ponemos en acción? ¿O qué acciones nos podemos hacer? Mira, yo creo que hay muchas ventajas. Uno, vives el día a día con más energía. Ya. Porque dependiendo de cómo miremos, vamos a tener mayor o menor energía. Cuando vemos que no hay posibilidades, no hay oportunidades, es difícil, tu energía baja. Tu entusiasmo baja. Llamémosle entusiasmo la energía. Sí. Otro, que las personas están más sanas. Una persona optimista. Porque lo planteo al revés. Nuestro cuerpo refleja nuestras emociones. Y a veces cuando estamos con mucha rabia o con mucho temor, eso también cambia tu fisiología, cambia tu respuesta orgánica. Las úlceras, el colon irritable, eso es una respuesta del organismo ante nuestras emociones o ante nuestro mal manejo de las situaciones. Donde nos quedamos más con emociones negativas que positivas. Entonces, una persona que es más optimista tiende a ser una persona más sana. Una persona optimista está, a veces tiene un pensamiento tan concreto y pragmático que tiende a tener mejor autocuidado. Tiene mayor autocuidado porque son más conscientes también de todos los elementos, de lo positivo y de lo negativo. Esto me sirve, me hace bien, esto me nutre, esto no me hace bien. Entonces, tienden a estar también más sanos. Y además, una persona optimista va a tender a extraer oportunidades donde otros no las ven. Ahí me gustaría quedarme y hacer la comparativa, ¿no? Frente a una oportunidad nueva, un trabajo nuevo, redes que uno puede ampliar. O sea, hagamos la comparativa, ¿qué haría una persona optimista versus una persona que quizá está del otro lado, del polo opuesto de ese sistema? Una persona más bien negativa, una persona que vive con un enfoque un poquito más negativo, aparte de no ver oportunidades, se va a justificar. Es que es difícil en este tiempo encontrar trabajo, ¿por qué? Y se va a inventar un cuento de por qué no, sin confirmarlo. Eso puede ser así, pero lo armó de forma previa, acá, en su mente, sin confirmar, sin ir a buscar ese trabajo, esa oportunidad. Entonces, al revés, una persona positiva, primero se prepara. Una persona positiva reconoce más bien sus recursos, reconoce sus capacidades, se prepara, trata de dar lo mejor de sí. Puede que no quede, pero en algún momento va a quedar trabajando. Entonces, tiene un enfoque que además se refleja en su lenguaje. Es una persona que sonríe más, se ve más enérgica, se ve más sana, se ve con una relación, con una vinculación, con los desafíos de forma distinta. Más positivo, más optimista, con más energía, más entretenido. Te dan más ganas de hablar con esa persona. Y por el contrario también, ¿qué pasa si las personas que nos rodean no son las más optimistas? Y por el contrario, uno puede estar con todas las ganas y esas personas te tiran para abajo. Ajá. Yo creo que no es que te tiren para abajo, es que lo pueden intentar. Pueden no darse cuenta y hacerlo. Eres tú quien decide cómo esos comportamientos te pueden afectar o incluso beneficiar. Pero uno dice, ¿cómo beneficiar si mi entorno es negativo? Tal vez es el momento de tomar una decisión y poner límite. Eso es mucho más positivo y sano que quedarse ahí y escuchar todo el rato y sentirse afectado. Yo diría, busca la oportunidad. Tal vez necesito renovar mi círculo. O eliminarlos. A veces te ayuda. Eso es súper válido a veces. Gente que te critica, que no te aporta, que no te hace crecer, que no te nutre, pero que está en tu entorno. El que siempre se ríe, el que echa, estamos en Chile, el que echa la talla, pero lo hace contigo. No respecto a una situación, no respecto a sí mismo. Eso puede afectar y bajar nuestra energía temporalmente. O nuestro entusiasmo, o tu alegría. Bueno, yo creo que si eso es muy permanente y no sabes manejarlo, sal de ahí. Es simple. Rodearse de personas positivas. Rodearte de personas que te aporten, que te desafían. Y de hecho, hay personas que te nutren mucho, te ayudan a avanzar y a crecer, pero no son de las personas con las que tenemos una relación más cómoda. Hay personas que te obligan a aprender, hay personas que te desafían, que ellos mismos están creciendo. Y a uno como le da vergüenza. ¿Qué estás leyendo en este tiempo? Ah, no, nada. ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Te estás cuidando? ¿Estás avanzando? ¿Qué entreteneces? Uno dice, no estoy haciendo mucho, estoy haciendo más de lo mismo. Me puede dar vergüenza, me puede incomodar un poco, pero hay personas que te desafían a ser mejor. Creo que eso es fundamental. No es tan cómodo, pero sí es positivo. Oye, Víctor, ¿y qué pasa cuando una persona vive la mayor cantidad del tiempo siendo optimista, y le ha ido bien, le han resultado cosas, vive la vida tranquilo, pero hay un momento dado en que ese optimismo va cayendo. Porque puede pasar, o sea, todo lo bueno que nos pueda pasar, o podamos mirar con una mirada optimista, en algún minuto puede caer, porque a lo mejor, no sé, pasó algo en tu trabajo, o en tu casa, qué sé yo, o para la gente que está estudiando, en los estudios algo sucede y baja una nota mala. Entonces caemos, o nos pasa algo y se nos va un poquito al suelo el optimismo. ¿Cómo salimos otra vez a recuperar eso? Porque estamos acostumbrados a vivir con optimismo, pero esta es una piedra que me hizo tropezar súper fuerte. Debe haber mucha gente que hoy está viendo el programa y está en el proceso de cómo me levanto con optimismo. Yo diría que lo que dijiste es como lo central de todo el tema. Creo que primero a veces hay que asumir el dolor, o asumir el reto, o la pérdida. No me fue bien, me saqué un 1,7, me saqué un 2, 2,5. Bueno, a todos nos ha pasado, a mí me pasó muchas veces. Siendo brillante en algunos ramos, en otros la pasaba muy mal. Y yo creo que a muchas personas le ocurre eso. Primero asume el dolor, asume el costo. Esto me pasó por algo, no es mágico. Algo hice, o no hice, o dejé de hacer. Exactamente, que me dio este resultado. Yo creo que lo primero es tener como un criterio de realidad. Los pies en la tierra. Algo hice o dejé de hacer, y me pasó esto. Evaluar, ¿te gusta? ¿No te gusta? Eso vale para una relación, para un trabajo, para un negocio, o para las notas a propósito de los alumnos que en este tiempo están matriculándose ya, los que quedaron después de la prueba, después de todo su proceso, ahora vienen a estudiar en una semana, en unos meses más. Bueno, hay que hacerse responsables. Lo primero yo creo que tiene que ver con evaluar. ¿Esto me sirve? ¿No me sirve? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Lo segundo es hacerme cargo. Hacerme cargo. Tu peso corporal no es el adecuado, no tienes energía, no estás durmiendo bien, tienes una mala relación, peleas con el pololo todos los días. Bueno, hacernos cargo de eso. Es un resultado. Creo que vivir con optimismo no es vivir permanentemente en un estado positivo. Es básicamente estar preparado para lo que venga y tener herramientas para enfrentar eso. Uno se puede caer, sí, un negocio no funciona, un trabajo, te engañaron, una relación no es la adecuada, no te valoran, eso te va a afectar. El problema es quedarse ahí, el problema es vivir con el dolor, afectarse y mantenerse ahí. Eso tiene un costo. Mantener esa situación que en el fondo ya sabes conscientemente que no te aporta en lo absoluto. Si ya lo viste hace mucho tiempo. Claro, y ya lo recontra mega sabes, pero de repente igual uno persiste, 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 pensando que eso en algún momento se va a modificar. Va a cambiar solo, esperemos que cambie, veamos qué pasa. Es más fácil que uno cambie de perspectiva y armémonos un plan nuevamente y salgamos de ahí a que quedar esperando que otra persona o, no sé, ejemplo, mi círculo cercano pueda modificarse. Eso es un viaje y un camino personal de cada uno de ellos. Es que eso es hacerse cargo, eso es hacerse cargo. Armarme un plan, cambiar de dirección, asumir que este camino puede tener desafíos y puede tener dificultades, incluso puede no funcionar. Hacerme cargo de todo eso creo que me va a ayudar, te va a ayudar a avanzar más rápido. Hay gente que efectivamente se queda ahí esperando y la vida pasa y los años pasan. Y hace algunos meses atrás o hace algunos minutos atrás era junio, julio. Hoy día es enero, enero, marzo, septiembre, diciembre, se acabó de nuevo, así rápido. Entonces, oye, el tiempo pasa, hagámonos cargo, aprovechemos las oportunidades. Creo que es súper importante además acompañarlo con una energía un poco más alta, con entusiasmo, con valentía también. El optimismo tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver con el autocuidado, con tener relaciones sanas, con aprender, con nutrirse, con atreverse, incluso a veces con cierto grado de ceguera, a veces no tenemos idea de cómo va a funcionar. No sabemos, voy a una entrevista de trabajo, no tengo antecedentes, no tengo nada, no me preparé, pero ya estás ahí, abre esa puerta, ábrela, toca el timbre, abre la puerta, pregunta en recepción, trata de llegar temprano, disponte positivamente a eso que viene, disfrútalo. Esto es como, mira, lo mejor de los almuerzos creo que son los postres, lo que viene. Entonces, pero hay que estar preparado, tienes tu cuchara, tienes tenedor, una cucharita. Listo para el ataque. Prepárate para todo lo que viene, sobre todo para disfrutar. Una persona optimista está más vinculada con el placer que con el dolor. Lo busca, no tiene problemas con el dolor, lo asume, no se queda ahí, tiene un plan, pero disfruta también. Ese es un tema súper importante porque hay muchas personas que disfrutan la vida, lo que tú nos decías, el placer, pero hay otras que lo hacen con culpa, ¿cierto? Que incluso cuando les pasan cosas buenas en la vida, ahí hablábamos del síndrome del impostor, o se preguntan, ¿por qué me está pasando? Seguramente ahora va a llegar lo malo, ¿no? Como que no creen cuando les está pasando algo positivo. En realidad, lo que están haciendo es seleccionar. No están viviendo una realidad, están tomando una decisión. De lo positivo y lo negativo decidieron mirar lo negativo, anticiparse a lo negativo. Es posible que cosas negativas pasen tanto como cosas positivas. Pero lo que es extraño, en realidad no es extraño, bastante frecuente es parte de cómo los humanos procesamos la información, es que nos anticipamos a lo negativo. ¿Y si no funciona? ¿Y si me dice que no? Claro, porque si me dice que no va a ser terrible, me voy a sentir mal. De hecho, hay gente mirando. Todo eso está ocurriendo en tu cabeza. Y si no logro el trabajo, ¿cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a avanzar el siguiente mes? Y nos pueden echar de la casa y el arriendo va a ser terrible. La gente, ¿cómo va a mirar? ¿Qué va a pensar de mí? Alto, alto, alto. ¿Todo eso está ocurriendo en estos segundos? Tal vez no. Se está anticipando, ocurre primero acá. Entonces yo digo, bueno, ya que te contaste esta historia que es dramática, también podemos contarnos una historia mucho más positiva. Pero con elementos de realidad. Aterrizado. Oye, Víctor, para hacer como un cierre final respecto a vivir con optimismo, ¿cierto? A manejar todo bienes y desde aquí que nos hemos juntado casi todos los viernes contigo, llegamos a la misma conclusión, el ponerse en acción. O sea, que las personas que quieran tener un cambio, tienen que moverse, o sea, tienen que hacer cosas. Finalmente con el optimismo igual, ¿no? Hay gente que hoy día está sufriendo, tiene un familiar enfermo, que se le va a morir a lo mejor, que ha perdido su casa porque no la pudo pagar, le quitaron el auto porque lo chocó y qué sé yo. Y está metido en un tema muy difícil. Es decir, vivir la vida con optimismo desde ese punto de vista es muy complicado, ¿no? Pero si no nos ponemos en acción, o sea, hagamos cosas, entendamos lo que está pasando, cómo podemos sobrellevarlo, ¿cierto? Para que quizás no al tiro, no en 30 minutos después, sino que en un plazo quizás no tan largo tampoco, podamos seguir viviendo con optimismo, seguir sorteando estas dificultades, ¿no? Y sortear las dificultades con optimismo también, ¿no? O sea, uno puede vivir las dificultades siendo optimista. Hay gente que cuenta anécdotas, que cuenta historias. Muchas de esas historias, de esas anécdotas, tienen que ver con lo que no resultó, con lo que no salió bien. Pero las cuentan también con un enfoque positivo, se ríen de eso. Ahora estoy bien, pero estuve endeudado, no sé qué, me quitaron esto, me fueron a buscar el trabajo, fue terrible, aquí te miraba, yo no sabía qué hacer. Bueno, ya, pero ahora está bien. ¿Por qué? Pues se hizo cargo, hizo algo, se puso en acción. Y hay gente que dice, mira, lo que pasa es que una vez yo vivía en tal lugar, era una casa bonita, y te cuentan desde el dolor eso. Desde la nostalgia, la angustia, de lo que fue. Una vez, alguien me dijo, ustedes saben que yo trabajo mucho con empresas, con equipos, y me dio un ejemplo que fue un regalo tremendo. Él me dice, lo que pasa es que la gente no te ayuda y los jefes nunca cumplen. Detecto algo, algo, ya. ¿Qué te ha pasado? Claro, ¿hace cuánto tiempo que pasó esto? Y empiezo a contar una historia, de una promesa que le habían hecho, de un ascenso. Bien, y desde ahí se decepcionó. Ah, claro. Y eso es razonable. Y yo le pregunto, ¿hace cuánto que pasó esto? Hace como... Ocho años. En ocho años había gente que había pasado por cuatro o cinco cargos, pares de él. Cuatro o cinco cargos. Entonces, algo estaba pasando. La persona se quedó en el dolor, se quedó en la decepción, se quedó en la frustración, en la historia dolorosa. Ah, y muchos hacen eso con las parejas. Todos los hombres son así, todas las mujeres. Son iguales. Todas mienten, todos mienten. ¿Qué es cierto? Oh, no, no. En ocasiones sí. En la regla general puede ser peligrosa. Puede ser canciones. Víctor, agradecerte tu tiempo, porque hayas querido estar aquí con nosotros. Cuéntanos también a la gente que está en sintonía de tu conexión matinal, ¿cómo poder conectar contigo, con todo lo que tú haces? Mira, siempre en las redes sociales, sobre todo en Instagram, en TikTok también, pero en Instagram, Víctor Apolinarios Coach. Ya se vienen varias cosas para marzo, hay unos talleres también, hay algunos talleres para coach, hay otros para personas, para aprender un poco a tomar estas herramientas. Y siempre estoy compartiendo Reels, siempre estoy compartiendo tips sobre eso. Hicimos un concurso hace algunas semanas, gente se llevó libros, hemos hecho varias cosas. Siempre hay Víctor Apolinarios Coach en Instagram, dispuestos a entregar herramientas que les sirvan. Muchas gracias. Ahí estamos viendo precisamente la página, muy activo en redes. Y qué lindo comenzar así este viernes, esperamos que a ustedes también les haya servido muchísimo. Están comenzando el día seguramente en sus casitas, así que a sacar todos los pensamientos negativos y empezar con el pie derecho este viernes. Muy bien, y con el pie derecho, o el izquierdo lo mismo. Claro, no sé que sea surto, pero claro ahí. Vamos a la pausa comercial, nos separamos, agradecemos a Víctor Apolinarios por estar con nosotros. Nos queda muchísimo programa, nos quedan muchas sorpresas también. No se separe de TBR, ya regresamos.